S.P. Ua, maquiavelico, L.R.R. con manía, jaja Solo somos tú y yo Haciendo el amor en mi habitación Prendemos un pasito y lo hacemos loquito Mediante unos besos y un poco de calorcito Te hablo al oído y diciéndote cositas Te sigo bonita mientras pruebo esa boquita Y robándote un beso, comenzamos el proceso En tu mente yo estoy preso Voy a probar todo eso Ua, maquiavelico, L.R. Solo somos tú y yo Haciendo el amor en mi habitación Ua, maquiavelico, L.R. Te muero Subite a mi avión que no vamos pa' la luna Te hago mi mujer mental a los dos suenosuna Pa' mi tú eres una y como tú ninguna Destapemos goticia y el cuarto llena de espuma Sabes que te quiero y que tú eres la que prefiero Toda una vida te espero y si no vuelves desespero Sabes que soy tu rapero y si te tira algún guatero Voy a quemar hasta Roma porque en tirar soy primero Eres mi doncella, ella me ha dejado huella Me mira a los ojos, mi cuerpo choca con ella En la calle brilla como luz de las estrellas Ninguna le gana porque pa' mi es la más bella Solo somos tú y yo Haciendo el amor en mi habitación Solo somos tú y yo Haciendo el amor en mi habitación